¿Qué tal chicos? Soy Heri y bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en Wondering Sword, un RPG que llegará a lo largo de 2023, ¿vale? No hay fecha concreta. Y podríamos decir que es el Octopath Traveler chino. El apartado artístico es muy, muy, muy similar, es igual de bonito y creo que os va a gustar, ¿vale? Así que vamos a darle nueva historia. Esto es la demo, ¿vale? Podéis jugarla cualquiera de vosotros, la tenéis en Steam. Pero si queréis jugarla conmigo, pues mejor. Al final de la dinastía Zou, la tierra estaba plagada con conflictos internos y externos y todas las artes marciales del mundo. Eh, no sé qué. En otras tierras, Tianlongan tomó partido y no sé qué. Bueno, alíarse con fuerzas extranjeras, joder. No lo he quitado yo, ¿eh? Valle de no sé qué del dragón, las tierras exteriores. Slumber no sé qué significa. Vale, es que sí. ¿Puedes jugar con mando? Creo que se puede jugar con mando, ¿eh? Así que vamos a jugar con mando. Es que es un Octopath Traveler chino, ¿eh? Es una pasada. El otro día trajimos el Kingdom Razz chino. Aquí tenemos el Octopath chino. ¡Alto! Vale, no, el mando no funciona. Ahí va, ¿qué ha pasado? Vale, perdón. Los dibujos están lindos. Los renders de los personajes me molaron un montón. Yang Chen, come on. Me he ido a la pierna. Los gráficos están muy bien, ¿eh? Vale, el lore lo pasamos un poquito por alto. Que está en inglés y me da un poquito de perecilla. Vamos a ver un poco la chicha, ¿no? Del juego. Combate por turnos, todo eso. Vale. Escape para interfaz. Para interactuar, moverte. Esto supongo que es correr, correcto. Y esto, vale, para saltar de línea. Confirmar y cancelar. ¡Uh! Vámonos. Es como un arco ahí, ¿no? Yang Chen. Vale. Fantástico. Eh, descansa en el valle de no sé qué. Y habla con Li Kuen. Vale. Ve. Nuestro personaje. ¿No tiene nivel? Básico. Habilidades. Afinidades. Vale, jugador. Este es el inventario. Esto tienen que ser, pues, las skills. Las skills. Ganamos puntos marciales. Ok. La misión. Esto no sé muy bien qué es. Mapa Meridian. Ya nos lo explicarán, supongo, ¿no? Ok. Vale, que me tomo un break. Vale, ya está. Hablaba con todos. Había que hablar un poquito con todo el mundo, ¿no? Vale, perdóneme. ¿Quiere un poco de agua? Gracias. De nada. Está un poco alto. Yo creo que está bien, ¿verdad, chicos? Se hace tarde. Pongámonos en marcha. Uh. Hostias. Sí. Se va a liar, ¿no? ¿Estás bien? ¿Quieres una disculpa? Chúpame la... ¡Joronga! Hostias. Fan quo high. No, 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 tiene un lío, ¿no? Irnos o ofrecer consejo o irnos rápidamente. Ofrecer consejo, venga. Chicos, bajad las armas que vais a hacer daño. Justo lo he dicho eso, ¿eh? Bajad las armas. Me peleo con quien sea, ¿eh? ¡Hostias! Deteneos. ¡Hostia! Orochimaru. Maestro no sé qué. Perdón, señor Chen. Se los va a hacer a todos este tío. Vale, este personaje es el tuyo. Su barra verde indica su vida y la barra amarilla, el progreso de su ki. ¿Vale? Las celdas azules indican el área donde el personaje puede alcanzar cada turno. Con ki derecho me muevo. ¿Vale? El número de abajo representa el botón de asignado. ¡Hostia! Pedazo de habilidad. ¿Qué es esto, tío? Ok. Selecciona. Vale. Sí, sí. 1.800. Bueno, uno menos. ¿Esta habilidad que hace? Ataque 118. Vale, o sea que puedo moverme aquí y hacer así. Estoy roto, ¿no? ¿No? Bueno, falta como un poquito de animaciones, ¿no? A ver esto. Dios bendito. Eso era en área a todo el mundo. Voy a moverme uno y hacer aquí. Hostia, tío. Está roto. Damn it. Claro, el maestro chinguan este. ¿Qué? O sea, nosotros éramos el escolta del maestro y el maestro ha sido el que nos ha defendido a nosotros. Bien, ¿no? Un mes después, en la aldea Wutong, la esplanicia central. Y esa es la historia, no sé cuánto, ok. Es muy típico en muchos de estos RPG que te empiezan el tutorial con un personaje ultra chetado y luego ya empiezas con el Mindundi de level 1, ¿sabes? Cof, cof. ¿Quién eres? Ajá. Jiji, jaja. Qué bonita, ¿no? Es súper linda. Yang Xiaotong. Estaba en coma. Después de que me salvase el maestro, ¿no? ¿Dónde crees que vas? Aparte, afinidad con Yang Xiaotong más 60, ¿no? O sea, qué complicado. Son nombres chinos, loco. Papi. Señor, este es mi papi. La gente le llama maestro Yang. Vale, yo soy Yumenji, supongo, ¿no? Un mierdas. Eso es lo que soy. Hostia, es que es roto, ¿no? El maestro del fuego. Es el avatar. Pero bueno, que la habéis hecho a la niña, desgraciados. Ah, que estoy enfermísimo, ¿no? El veneno está surtiendo efecto, dice. Espérate, que me va a curar. Panacea, ¿no? Este tío está roto, pero este tío, ¿quién es, coño? El veneno de la rana congelada, algo así ha dicho. Toxicant Pendant. Accesorio. Clase X, mediocre. Un pendiente de jade, excavado en no sé qué, cinco, no sé cuánto. Vale. De alguna manera es efectivo contra el veneno. A ver. Equiparlo, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Vale, muchos textos, chicos. Dejadme ver un poquito las batallas y... Vale, por fin me puedo mover. ¿Me lo puedo equipar? Se lo he equipado ya. Con doble clic. Vale. Había un cofre aquí dentro, ¿eh? Uh, no hay pandillas de carga. Uh, una armadura de no sé qué de pescado. De escama de pescado. ¿Cuánto da? Da un montón de vida, ¿eh? Defensa 17, vida 148. Sí, señor. Vale, echar. Observar. ¿Me das una? Cabrón, tienes cinco espadas. Dame una. Puerco. Los herdetes, qué lindo. Eh, aquí hay algo. Recolectar. Esto es... Ok. Los escenarios son muy bonitos. Decidme que no recuerda Octopaz. Uy, incluso te diría que están más detallados que los de Octopaz, ¿eh? Y además me loco, pero... Pobrecita. Claro que tengo que ir detrás de ella y vender a los enemigos a matarla. Entonces yo la salvaré. ¿Verdad? Mira, eso es hierro, tú. ¿Qué es eso que sale en medio de la pantalla? Joder, ¿en serio? ¿Era el mejor lugar para poner esto? La experiencia, ¿sabes? Vale, que mejor no entrar ahí, ¿no? Vale. Creo que tengo... Creo que estoy yendo al lado contrario donde debería ir. Coño, Krillin. A ver. Observar. Que los personajes tengan loot en sus inventarios. Me hace pensar que igual les podemos robar, ¿eh? Vamos a hablar con la niña, anda. Turn-based. Se ha recogido un montón de cosas. Gankao. Ingrediente medicinal, creo. Eso también supongo que es medicinal. Y esto es... Pues se podrá refinar, ¿no? Hay un monito ahí a la izquierda. Ah, que me peló con los monos y le tengo que partir la cara. Dale, dale. Vale, observar. Ah, para ver la afinidad, ¿no? Esta es la afinidad. ¿Puedes invitarles a mi equipo? ¿Invitar? ¿Puedo luchar contigo, dice? ¿Pero qué va a luchar una niña de tres años, coño? Madera, nice. Este es el maestro, ¿no? El que nos ha salvado. No, este no es. Sub el físico, a ver. Comerciar. Podemos hacer trueques. Ah, no, vender. Tengo cero. Me, me, me. Voy a tener que pelear con unos pobres monos, ¿en serio? Pero pobres monos, cabrón. Vale, ¿yos cuánto avanzan? No puedo ver lo del enemigo, ¿no? ¿Puedo pasar turno? Compost. ¿Tú qué tienes? Puñetazo. Y puñetazo. Pues esta chica, loco. Y curación, ¿no? Vale, muévete aquí. Mad monkey fist. Puñetazo del mono loco. Vale, ahora sí que los puedo reventar aquí. Puñetazo. Me gusta el sistema de combate. Mola un montón. Me he equivocado. ¿Puedo cancelar la acción? Vale, ok. Perfecto. Hostia, la niña pega más que yo. Pero la niña está rota. Está guapo, ¿eh? Puntos marciales. 26. Dinero, 32. Y me ha dado piel, ¿no? Height. Como cuero o piel o algo así. Vale, se peinan. Ah, los monos se han huido. Mi espada de madera. Gracias, G. De nada, sin sao. Ani, mejor dicho. Papi, me ayuda con los monos. Se ha ido de la party. Está bien. ¿Qué me da? ¿De recompensa? Me ha dado algo, ¿eh? Me está dando algo. Básica. Eh, método de cultivación básica. Úsalo para aprender el método de... Ok. Vale, ¿y eso qué ha sido? Estoy sacando mi ki. Vale, método de cultivación básica. Vale, que gasto los puntos para subir habilidades. Cada nivel incrementa los puntos medidos en 10 puntos. Vale, me subo el nivel de eso. Quizá los menús son un poquito complejos, ¿no? Muy chill, tío, el juego. Veo al pajarito. Meditando a full, ¿no? El conejito. El conejito. Oh, qué bonito. Tío, eh... Los renders de los personajes y los animales molan muchísimo. Pero, ¿me puedo mover cuánto llevo aquí? Hostia. ¿Un traquito quieres? Ni me invita ni nada. Bueno, bueno, bueno. Para, para, para. Hijo, que te va a dar un soponcio. Lo malo de los RPGs siempre lo diré. Mucho texto. Deja un poquito mi rollo, ¿sabes? Vale, era lo que me está explicando. Puntos Meridian, tengo 20. Vale. Fuerza más 2. Ah, son como pequeños talentos, ¿verdad? Siguiente mapa. Strike. Vale, empiezo aquí. Y este es el siguiente. Link 1. Constitución más 2. Cuesta 10 puntos. Vale. Vale. Me dejan irme por libre ya. Por fin me dejan un poquito por libre. Vale, vamos a revisar lo que hemos aprendido. El método de cultivación este. ¿Esto para qué sirve? Cada nivel incrementa los puntos Meridian en 10. Úsalo para recuperar MP un 15%. Este método no consume MP. Eso es lo que está haciendo el tío, ¿no? Vale. Luego tenemos este. El árbol de habilidades. Tenemos concepción. Penetración, supongo. Esto te da agilidad. Sí, es el árbol de talentos. Más 200 de MP, no sé qué. Vale, me gusta. Es el árbol de talentos. Sin más. Y aquí tenemos el height. No sé cuánto. Venga, seguimos por nuestra cuenta, ¿verdad? ¡Un perrito! Buenas. ¡A correr! Detoxifying item. Herb. Buy herbs from Sun. Vale, voy a comprar hierbas a Sun. ¿Puedo entrar aquí? Me gustaría entrar ahí, tío. Vale. ¿Dónde estaba el... El pocholo este? Espérate. Quita, coño. No, tú no eras. Tú tampoco eras. Eras tú. ¿Cuáles son las hierbas medicinales? ¿Quinchu liquid? No. ¿Qué es lo que tengo que comprar, tío? Compra hierbas de Sun el físico. At the foot... Al pie de la montaña. Voy a hablar con él primero. Vale, ya está. No voy a comprar nada, ¿sabes? ¿Qué? Lleva a Bambianlian al río. ¿Quién es Bambianlian? Wihú. Bye. Tengo que ir al lecho del río, ¿no? ¿Pero quién es Bambian? ¡Ah, no! Vale, tengo que recoger esto. Soy gilipollas. Vale. Recoger esto en el... Uy, los sonidos. Qué guapo. Los sonidos son maravillosos. Vale, lo tengo. Lleva las hierbas a Yanfian Yon 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 Wang. Vámonos. Eh. Hierbita aquí. Vale. Estamina y de experiencia. Eh. Está aquí el tipo. Mucho texto, tío. Vale. Luego de un licor. La niña. Se va a emborrachar también con nosotros, ¿no? Da un traguito a la niña, coño. Lleva el licor a no sé quién. Ve a la posada y compra dos jarras de... Bueno. Vamos a ver. La posada es esto de aquí, ¿verdad? Ahora puedo entrar. Perfecto. Es que tampoco puedo pararme a leerlo todo, chicos. Porque si me pongo a pararlo y leerlo todo, nos dan aquí una hora de vídeo. Estaríamos al principio todavía leyendo. ¿Me ha dado las jarras? Movida. Go to the village entrance and buy liquor from Weiju. ¿Vale quién es Weiju? Weiju. Ok. Observar. Puedes subir la afinidad con un NPC dándole regalos. Spar. Spar with Weiju and obtain... ¿Pero cómo lo hago? Ah, regalo. Vale. Yo qué sé, tío. Un trozo de madera. Toma. I don't think like, please... Vale. No le gusta. ¿El Gankao este? ¿Qué tengo que darle, tío? ¿El Ginkhoang World este? Bueno, gracias. Afinidad más 20. ¿Vale? ¿Y si le puedo dar otro? Ah, thank you. Vale. Y ahora sí que puedo darle lo otro, ¿no? A ver. Spar. Ahí está. Coño, ¿pero esto qué es? ¿Una pelea? La música, todo fuerte, de repente. Cultivation. Ah, mira. Aquí he regenerado maná. Vale. Hostia, mira cuántas me ha dado. Chicos, está muy alto y no puedo bajarlo. Toma, puñetazo. Vale, Spar supongo que son las peleas del Octopath Traveler, ¿no? Que podías retar a la gente a una batalla y no me acuerdo para qué, la verdad. Pero recuerdo que podías hacerlo. Bastona, suena cara. Está muerto. No, me lo marqué. 12 puntos, 0 dineros. Nada mal, vale. Me ha dado lo que me tengo que dar. Lleva el licor a Yang Chuan. Eh. Plantitas. Estoy rusheando un poquito, ¿eh? Porque si no, no vemos más del juego. Yo quiero ver el combate, quiero ver algún boss. Sí, maestro. ¿Sigo envenenado? ¿Sigo envenenado? Un traguito de vodka. Estito nuevo. Ah, bebé la poción. Ok. Ve a la cueva. Bien, por fin. Y allí me encuentro con Yin Yang Huan Chuan y Chuan Chuan. Lo tienes todo, lo tengo todo. Perfect. Tiene para adentro. Me va a dar un arma. Lo sabía. Una espadita, ¿eh? Tiene cinco, cabrón. Porque te quites una, no pasa nada. Método de cultivación. El puñetazo. Me lo puedo mejorar, ¿no? Vale. Hostia, cuidado, cuidado con eso. Vale, puedo subirme algo. Un momento, hay que equiparse el arma primero. Perfecto, cabrón. He pasado de 19 a 33. Y ahora con la espada me puedo subir... Sable. Esto. Level 5. Ah, pero no puedo utilizarlo. Vámonos. Keep the weapon and walk to the doom and to practice... Joder. Pues ahora contigo, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? Uh, ya voy fuerte, ¿no? Mira, puedo llegar aquí y hacerle así. Pero estoy herido. Hostias, estoy muerto. ¿Tendrías que gain over ahora? No. Hay que perder, obligatoriamente. Open Barcelona, grade the move. Vale. ¿Cuál? Cualquiera de los dos, ¿no? Griffin Swordplay. Ese mismo que está a level 5. Head to the end of the cave. Vale. Aquí va a haber... Aquí va a haber un boss. Bien, coño. Esto es lo que yo quería. Un poquito por mi bola. A explorar y todo. Mira, serpientes. Quiero pelear. Ah, qué guapo. Bien. Esto es lo que yo quería ver, chicos. Vaya one shot, ¿no? Eso consume mana. Nada, voy roto. ¿Qué me ha dado? Viper. Ok. Cooperore. No sé cuánto. Vale, me gusta... El sistema de combate. Aunque no subes de nivel... Mira, puedes escapar aquí. Aunque no subes de nivel, propiamente dicho, ¿sabes? En plan, level up. No, sino que ganas puntitos que puedes invertir en las habilidades que tú quieras. Eso mola, tío. Cargo más rápido. La he matado, ¿no? La he matado antes. Joder, que sí la he matado antes. Mucho fuerte, ¿no? 13 puntos. Me ha dado... Snake y no sé qué. Son objetos de crafteo, ¿verdad? Vale. Me la mejoro de nuevo. Cada nivel incrementa la maestría en 0,3. Me sube 5 puntos el ataque. Y esto sube 5 puntos también. Movimientos especiales. De 71 a 80. Voy a mejorármelo. Si lo sube de nuevo, sube el coste. Pero también suben bastante el daño. Giant woodpeel. Elixir. 3 de defensa. Vale, tampoco voy a pelear con todos los bichos, ¿no? Pero chicos, me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? No sé a vosotros. Toma, vaya hostia de o... Bamboo Snake. Mira el retratito, qué lindo, ¿no? También mola un montón que te diga las estadísticas de los enemigos. Vale, carbón. Vale, me está gustando muchísimo este juego. Vale, esta es la serpiente un poquito más tocha. ¡Au! ¿Puedo hacer esto y pegar a los dos? ¡Bah! Lo que juega este de carry. ¡Pum! Trece puntitos. Ok. ¿Esa serpiente es distinta? Es como dorada, ¿no? Sí, es distinta. Tabby Snake. 132 de vida. Ah, pero esta es más fuerte. ¿Y se queda? Mierda. No le he matado. No envenenarán, ¿no? ¡Hostias! Sí, me han venenado. Creo que me han envenenado, ¿eh? ¡Jole! Sí, me ha hecho 15 de daño. Y... ¿Cómo subíamos? Aquí, ¿no? Meridian Point. ¿Cómo conseguimos esto, tío? Vale, esto. 10 puntitos de esto. Otro más. Y otro más, ¿no? Y ahora tenemos un montón de puntos para subir aquí. Esto me sube el ataque. ¿Cuánto cuesta? 10. Vale. Ataque más... ¿Cuánto he subido? Más 15. Y esto crítico. Vale, tengo 10 puntos que podemos invertir en, por ejemplo, vida más 30. Vale, me gusta esto. Me está gustando muchísimo, ¿eh? Muchísimo, gente. Cofrecita. Dame un arma o algo. Píldoras que me dan dos ataques. Vale. Esas las puedo utilizar en los bosses. Bueno, en el boss. Sí lo hay. A ver cuánto pego de más. Bueno, pego como 10 más, ¿no? O algo así. Bueno, 15. ¿Y esto cuánto recupera? Pues no sé cuánto recupera. Ha sobrevivido. Pues la ha matado ahora. Venga, vamos a pelear. Que sé que lo estás deseando. One shot. ¿Esto consume cuánto de MP? 47. No mucho, en verdad. Hazen cooldown. Una batalla perfecta, ¿eh? Se viene boss, ¿eh? 100%. Parece un juego de serpiente, dice. Ahí está. Sabía que se tenía que venir boss. Tiene que acabar la demo con un puto boss. Crimson Cobra. ¡Holy moly! Oh, duele. Vale, ¿cuánta vida tiene el boss? 282. Ah, no, es para tanto. ¿Cómo utiliza objetos? Ah, ni idea, ¿no? Que avancen ellas. Y se alineen. King Cobra's Bite. ¡Hostias! Vale, yo atacaré primero. ¿Me puedo poner arriba? No me puedo poner arriba, tío. Vale, pues voy a cargarme a esta. Habría estado guapo ponerme arriba y utilizar el ataque especial, ¿sabes? Vale, venenito. Ahora. Hostia, 15 de daño. La mato. Ataco primero. Vale. Bastante fácil el boss, pero bueno. Guapo. Crimson Cobra's Egg. Me siento mal, no sé qué. Vale, me salva. Voy a descansar. ¿Cómo te sientes? Pues mucho mejor, crack. ¿Esta gente viene? King Lee de Star Conqueror. Finalmente te atrapé, dice. ¿Vamos a pelear contra estos? Estaría guapo, ¿eh? Y encima con el otro ahí. ¿Qué dijo de dos turnos? ¡1.400! Va, no les puedo ganar a estos ni de puta coña, ¿no? ¿Qué hago? Me voy para atrás. Sí, ¿no? Dijo que aguantase dos turnos, creo. Thunder no sé qué. Vale, se ha calentado. No, todavía no. Está a punto, ¿eh? Vale. ¿Esto qué hace? Taichi, no sé cuánto. ¡Hostias! No le pegas a él, porfa. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cuánto hace esto? Muy poco de ataque. Pega muchísimo a él, ¿eh? Que se lo tanqué todo a él. The Infinite Force Symbols. Vale, muerto. Descansa, crack. Es muy tocho, ¿no? El Yan Yan Fan este. Este no sé qué hace. Ah, es para desplazarme, creo. A ver. Sí, es para desplazarme. ¡Oh! ¡700! Lo que pega el Yan Yan Fan 124 me ha dado. Unas botas, una daga y un guante, tío. Casi se lo ha marcado. Se ha unido el equipo. Vale, ¿podemos pelear juntos? Joder, que si no. Bueno, lo que pega a este. Doy toda la vergüenza a su lado, ¿eh? Mira, y ataca primero otra vez. Vámonos. Puedes quedarte aquí un rato farmeando, supongo, ¿no? Ya que vas con el tío megacheto este. ¡Ay, que la han secuestrado! Vale. Hay que salvarla, ¿no? Un traguito. Eso me va a poder. Five Immortal Mental Sutra. Esto es una habilidad. Hostia, no me subí las habilidades, tío. Tenía un montón de puntos. Uy, Uyú, de él, de la secta, dice. ¿Qué aquel arre es este? ¿Qué es esta batalla campal? Dios mío, ¿qué es esto? Hay que volver a reventar la madre a estos pendejos. ¿Se pega a mi colega? No. Underclabs, ¿qué? O sea, esto es una batalla a tres, ¿no? Esto es una batalla a tres. Divino, blood, no sé qué. ¿Vale? Oye, estaría guay poder adelantar un poquito el combate, ¿eh? Matas, staff. No estoy entendiendo nada. ¿Vamos ganando? Eva. ¿Qué es Eva, tío? Hostia, lo que ha pegado en área, ¿no? Este tío. Muerto. Haz algo tonto, no hacen nada, tú. Ah, evasión. O sea, evadido, ¿no? Nada, esto lo ganamos cien por cien. Tres sesenta y siete. Es que no sé quiénes son los malos. Supongo que todos son malos, ¿no? Mira, se lo marca él, ¿eh? Mira. Venga ya, tío. Es un mierdas. Es un mierdas. Vale, ¿puedo utilizar algo aquí contra esta peña? Toma. A este le mato yo, ¿eh? Toma. Marcada, ¿no? ¿Esto qué hace? Ah, es verdad. Esto es lo de saltar. Se han matado entre ellos, ¿eh? Esto ha sido una batería campal en todas reglas. Como a 391. Se la carga, ¿eh? Evasión. Dodget. Aquí se mata todo el mundo. ¿Me llego? Sí. Dios, que poco movimiento tengo, ¿no? Pues ya está. He ganado. 400. Dios bendito, todo lo que me han dado. ¿Es normal que me hayan dado todo eso? You bastards. Pero si he ganado, coño. Dios, este tío es Jesucristo. Pero salva a tu colega. Bueno, ha salvado a la niña. Hostia, le ha caído... ¿Le ha caído una roca? Están todos en la mierda. Y todavía quieren pelear, no te puedo creer. Hostia, me han dejado caos. Me han dado ayahuasca. Mr. Lee, este seguro que es el más fuerte de todos. Mientras más viejo, más fuerte. Mientras más viejo, más putísimo pro, ¿no? Tiene toda la cara buena gente. Ve a la cueva de la montaña. Venga, hagamos esto y lo dejamos, ¿vale? Supongo que tengo que ir a salvar al colega, ¿verdad? Ah, no, ha muerto. Maestro Yang. Te vengaré, ¿no? Lo haré. Gente, lo dejamos por aquí, ¿vale? Me ha gustado un montón. Tenemos un montón de puntos. Espérate, que tenemos un montonazo de puntos. Tenemos 400 puntos. Al máximo. ¿Y mis habilidades? Al máximo. ¿Y esto qué coño es? Estoy rotísimo, ¿no? Tengo 50 puntos de estos. Crítico. Cuesta 20 esto. Hostias. Movimiento. Esto era vida, ¿no? Vale. Mira todo lo que me han dado, ¿eh? Armas. Esta es la mejor. Ataque 26. Ataque 31. Arma de puño. Ataque 21. Premium. Vale. Pecherita. Veo unas botas. Ah, no puedo equiparme. Vale. Supongo que puedo equiparme de también casco y demás. Eh, mis panitas las dejamos por aquí, ¿no? Espérate. Vamos a salir de la aldea. A ver qué pasa. O sea, me van a comer la oreja, ¿no? Al querer salir de la aldea. It's dangerous to go alone. Take this. ¡Hondo! Vale, ¿pero hay combates por aquí? Cerdetes. A ver. Están enfadados, ¿eh? No puedo. ¿Hay alguien allí? Wilbur Woods. Bosque de los cerdetes peligrosos estos, ¿no? A ver cuánta vida tiene. ¡2.300! ¡2.300! Vale, vámonos de aquí. Hasta luego. Un placer, chicos. Perdón, ¿eh? No quería molestar. Vale, ¿y este tío quién es? ¡Hay gente por ahí por el mundo! ¡Qué chulo! Y después a observarles y hablarles. Eso está muy bien. Eso es una aldea. Vale. Pero me gustaría pelear con algún bicho. Murburwood. A ver aquí. Vale, aquí hay una araña. ¿Cuánta vida tiene? ¡260! Vale, está mucho más asequible. ¡Ah! Al cambiar de arma, cambias de habilidades también. Vale, es importante tener eso en cuenta. ¿Cuánto me ha quitado? Ah, pego en área. Bueno, creo que voy a perder, ¿eh? Sí, voy a perder, pero clarísimamente. Me he metido en un lío. Es que, claro, al cambiar de arma, cambias de habilidades también. Chicos, Wandering Sword ha estado muy guapo, muy bien. Me ha gustado mucho todo lo que he visto. Mucho texto, como cualquier RPG. Pero ha estado increíble. Espero que os haya gustado. Dejad un like si es así, que no cuesta nada, coño. Y nos vemos en el siguiente. Chao.